¿Qué fue lo que le pasó? Me atacaron. ¿En la cárcel? Sí. Por favor, acuéstese con la cabeza hacia arriba. ¿Me ayuda? Claro. Gracias. ¿Y qué fue lo que hizo para que la mandaran allá? Maté a mi marido. Por favor, quédese ahí quieta que vamos a practicar el examen. Sí. La que va a estar ahora con la cabeza hacia arriba. Es usted. ¿Me ayuda con la paciente? ¿Qué pasa? Sí, le copio, le copio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!